Mi marido, Domingo Héctor Moncalvillo, fue secuestrado por fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires el 18 de diciembre del año 76. En horas de la mañana, él se dirigía a comprar un diario en frente al ferrocarril Roca, en su auto, y fue detenido por las fuerzas policiales. Y no tuvimos noticias de él durante un tiempo, entonces mi suegro presentó un recurso de habeas corpus ante el juzgado número 5 de La Plata, el doctor Soria, y al obtener respuestas negativas se hizo todo lo posible para conocer datos sobre su paradero. Al no tener ninguna respuesta, siguió pasando el tiempo hasta que se recibió un llamado telefónico de mi marido, aproximadamente en el mes de marzo, llamó a la casa de mi suegro diciendo que se encontraba muy bien, que estaba bien, pero no podía decir dónde estaba y que pronto tendríamos noticias suyas. Los llamados telefónicos fueron luego reiterados, y hasta que un mes después, o sea en abril del año 77, un comisario de Avelliro Nogara se presentó ante mi suegro en el negocio de su propiedad, y le dijo que si quería visitar a su hijo, que lo acompañara, y personalmente lo llevó en su auto a la Brigada de Investigaciones de La Plata, que está situada en la calle 55, entre 13 y 14. Entonces, allí mi suegro mantuvo una entrevista con su hijo, mi marido, quien se encontraba bien. Bueno, llegó un momento en que yo también lo pude ver, y cuando me encontré con él, me contó que había estado detenido en otro lugar, que no sabía exactamente dónde era, y después había sido trasladado ahí, y mostraba signos de tortura física, había estado estaqueado durante varios días, y presentaba signos de tortura en diversas partes del cuerpo, en la ingle, en la espalda, en los brazos. Bueno, más adelante, conocí al padre Cristian von Bernitsch, quien hacía de nexo entre los familiares de los detenidos, y los detenidos actuaba como asesor espiritual, y era a su vez capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, y actuaba también a las órdenes del general Camps. Este personaje, este padre, mantuvo con nosotros dos charlas, en las cuales nos reconfortaba, y nos decía que mi marido estaría bien, y que por órdenes del general Camps, tenían la opción de elegir entre salir del país o estar detenidos aquí cinco años. En las mismas condiciones que mi marido, se hallaba un grupo de siete personas más. Estas siete personas estaban en las mismas condiciones de detenidos desaparecidos, porque nunca estuvieron oficialmente detenidos, ni estuvieron tampoco bajo disposición del Poder Ejecutivo. Eran cinco chicas y tres muchachos, incluido mi hermano, es decir, eran ocho personas. Una de ellas, que fue al único que vi por única vez, porque después nunca más lo volví a ver en el grupo, era Guillermo García Cano. El resto de los que estaban ahí siempre, que los veíamos frecuentemente, estaban dos hermanos, un chico y una chica, que era Pablo Joaquín Mayner y María Magdalena Mayner. Liliana Galarza, María del Carmel Morettini, Susana Salamone y no sé si me olvido de alguien. Creo que están los ocho, ¿no? Y García Cano, que le digo que fue el que vimos por... Yo lo vi una única vez. Mi hermano siempre estaba muy preocupado, muy triste. Mi hermana normal. Sé por relatos de ellos, que fueron muy torturados. Mi hermana incluso tuvo un intento de suicidio, me mostró las muñecas lastimadas, porque dijo que la tuvieron una semana torturándola y no podía aguantarlo. Indudablemente no fue lo suficientemente. ¿En qué situación espiritual y también, si le parece algo remarcado, y física los encontró? Muy bien, en todos. ¿En ambos aspectos? ¿En sus aspectos físicos? Físico y espiritual. Muy bien, en ambos, aunque tal vez algunas cosas no pueda referirme específicamente por mi misión sociodotal. eran católicos, tenían inquietudes cristianas, cosa que cuando uno va y le despiertan la inquietud, el trabajo para nosotros es un poco más fácil que empezar a escarbar el fondo, a ver si cree o si no cree, por cuál es su duda. Cuando la inquietud se presenta, es más fácil el trabajo. Y entonces, cuando hay esa inquietud, nos volcamos más hacia esa persona, porque tiene una inquietud. cosa que, sin descuidar la otra, pero a veces uno va a la persona que necesita o aparentemente necesita a través de la inquietud una respuesta de parte del sacerdote. El otro que es más frío, más indiferente, lo atendemos, pero frente a esa indiferencia a veces las barreras cuestan romperlas, ¿no es cierto? De que el hombre demuestre cuál es su duda, cuál es su problema. ¿En algún momento tuvo usted alguna noticia de que sus hermanos colaboraran con fuerzas policiales o de seguridad o fuerzas armadas en sus investigaciones o en cualquier actividad? Algunos comentarios siempre por interpósitas personas. Una vez yo le pregunté a mi hermano si realmente ellos estaban colaborando y él se le llevaron los ojos de lágrima y me dijo, no, negra, ¿cómo pensás que estamos acá? Vos fíjate que estamos detenidos, ¿qué entendés vos por estar colaborando? Así que no sé. Se acercaba casi fin de año y ellos en un determinado momento uno por un día otro otra vez me manifiestan nos vamos en libertad. hemos optado por salir del país entonces mi alegría fue tremenda porque compartía con ellos esas inquietudes y le digo bueno, cuando se vayan yo los acompaño a ustedes hacia el lugar donde se vayan. Mi hija macanudo dice nos vas a despedir perdón no me tutean nos va a despedir qué lindo dice tener alguien que nos pueda despedir que sabemos que va a estar con nosotros fue a fines de noviembre y a principios de diciembre porque esa también es una época especial para nosotros empieza el mes de María entonces el mes de María son todas las cosas que hay que hacer en la parroquia donde el trabajo a veces es un poco más intenso entonces mi asistencia espiritual como capellán a la policía la dejo un poquito floja y me dedico a la parroquia a quien me debo especialmente también y a mis fieles ¿en qué circunstancias usted los acompañó como se había comprometido con ellos? sí ¿a dónde? a los distintos lugares donde ellos se embarcaron al puerto de Buenos Aires y al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires ¿recuerda si fueron en grupos individualmente? fueron en distintos grupos sí señor presidente ¿usted mantuvo hizo algún tipo de gestiones para favorecer este viaje de ellos? ¿sabe cómo lo habían planeado? ¿a dónde iban? no yo lo único que les pedí a ellos es por favor avísenme porque quiero estar en la despedida y así sucedió no sé qué gestiones se hicieron ellos para que yo pueda acompañarlos a quién pidieron permiso cómo se preguntaron no sé pero sí en un determinado momento me dijeron nos va a acompañar padre qué lindo va a estar con nosotros ¿hacia dónde partían? quizá al puerto o al aeropuerto pero en general que no supone saber hacia Uruguay señor presidente es decir ¿de qué puerto salieron y de qué aeropuerto? del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y del puerto de la ciudad de Buenos Aires donde está el vapor que va hacia el Uruguay ¿tampoco le dijeron qué planes tenían cuando fueran al exterior? sí querían reorganizar su vida yo los alenté mucho como yo he vivido mucho tiempo en el extranjero sé más o menos lo que cuesta cuando uno llega a un país y tiene que pagar el derecho de piso cómo se puede desilusionar a veces un poco rápido ¿no es cierto? cómo los ánimos bajan entonces esa experiencia que yo he vivido en el exterior durante mucho tiempo se las transmití a ellos de cómo organizarse en un país que ellos habían elegido vivir entonces armamos así las distintas situaciones por ejemplo va a llegar una noche en que te vas a sentir terriblemente solos terriblemente homesick ¿cómo se dice? Añorantes ¿no? Añoranzas yo les decía yo tengo una experiencia en esto a mí me ayudó mucho los discos de Carlos Gardel les decía que estaba hablando de Christian Von Bernich él era aparecía como el asesor espiritual del grupo y la misión más importante que tuvo con el grupo fue gestionar todos los papeles para que pudieran salir del país y se habló de distintos lugares de a dónde iban a ir en fin concretamente mi hermano iba a ir en principio a Uruguay y él gestionó Von Bernich gestionó los documentos papeles de estudios para que pudieran continuar mi hermano era estudiante de medicina y le faltaban muy pocas materias para terminar y en un determinado momento ¿cómo sabe que Von Bernich era el responsable de gestionar esta documentación? porque la gestionó y porque a medida que las gestiones avanzaban mi hermano concretamente nos iba contando llegó a decirnos que los documentos ya estaban por ejemplo supongo que se refería a la cédula de identidad pero hizo un día mención a que los documentos estaban lo único que le faltaban son las fotos dijo cosa que obviamente nos llamó bastante la atención usted hizo alguna gestionó para alguna de ellas algún título alguna legalización durante este tiempo ¿los visitabas los familiares? sí, sí yo conocí los familiares de ellos ahí casualmente y a raíz de que los familiares también los visitaban ellos salían algunos hacia sus casas durante el día en una de esas salidas me acuerdo que el señor Moncalvillo el chico ¿no? que le decían mono que le dicen mono me comenta una a la vuelta no sé después de cuánto tiempo dice padre voy a ser padre yo lo miré y digo ¿cómo? me dice sí mi señora ha quedado embarazada entonces acá me acuerdo que le dije mira tal vez un poquito no digo contrario a mis principios es verdad le digo pero si estás por ir a vivir a un país lejano como ellos pensaban organizar su nueva vida en otro país no sé cuál exactamente digo conviene a veces hacerlo tú y tu mujer o tú solo y luego vienen los chicos porque el problema que ustedes pueden tener como inmigrantes todavía con chicos se les puede agravar más eso fue lo que yo le dije fríamente como hombre como sacerdote te felicito porque estás cumpliendo la misión que Dios te dio como hijo de él en la tierra ¿no es cierto? ayudarlo en la procreación cuando usted los acompañó ¿permaneció en el puerto o en el aeropuerto hasta que el avión salió? si subir al barco lo vi subir al barco vi alejarse el barco y también usted sabe que cuando la gente se embarca en los aeropuertos entran a un determinado lugar y ya ahí nosotros perdemos todo contacto el que va a despedirlo ¿no es cierto? hasta ese momento sí estuve con ellos ¿y los grupos qué número tenían cada uno de ellos? había dos en un grupo había tres en otro grupo y creo que había dos o tres en el otro grupo también ¿fueron tres grupos? tres grupos, sí ¿en algún momento le dijo José Rotefon Berni que los hubiera acompañado al momento de salir? él me aseguró que el primer grupo sí lo acompañó o sea la que había los tres chicos que habían salido la primera semana él me dijo me consta el primer grupo sí me acuerdo que los saludé me saludaban desde el avión ah del segundo no me hago responsable porque yo del segundo que es el que salió Cecilia yo no fui pero entonces usted le dije tendría que decirme por favor quién es la persona que lo sacó es el mínimo derecho que tengo como madre de saber quién sacó a mi hija del país y no se lo van a decir me dijo pero entonces ¿por qué no me lo quieren decir? no, no se lo van a decir no lo pregunte porque no se lo van a decir y no me lo dijeron en los primeros días nos quedamos esperando un llamado telefónico una carta o algo algún indicio de que hubiese llegado a Uruguay y algún indicio de que nos dijera estoy acá estoy bien no, no pasó nada de eso en los a mediados creo a mediados aproximadamente del mes de diciembre de 1977 yo hice una gestión personal fui en ese momento después de el 30 de noviembre unos pocos días después mi padre volvió a ir a la brigada a averiguar a ver a alguien a ver si le decían y toda la gente que estaba ahí era absolutamente desconocida el coronel Camps en ese entonces había dejado de ser jefe de policía en la provincia de Buenos Aires al día siguiente del 30 y estaba aquí en Buenos Aires en la calle Paseo Colón en el Estado Mayor Conjunto ahí fue donde yo hice la gestión llamé por teléfono pedí hablar directamente con el coronel Camps me dieron con él me preguntó quién era y qué quería un intermediario un secretario no sé un ayudante un asistente dije que era la hermana del mono Moncalvillo porque a mi hermano se lo conoce con el apodo de mono Moncalvillo de mono y ese mismo día me dijo venga mi cuñada y yo fuimos las dos me recibió cuando entramos a ese edificio en un salón muy amplio y en una semi penumbra nos recibió y me dijo usted quién es y le dije soy Moncalvillo y dice Moncalvillo no conozco ningún Moncalvillo y le dije si usted conoce Moncalvillo y si no recuerde la brigada de investigaciones de La Plata el grupo de siete personas etcétera etcétera ah sí sí me dice ¿qué le pasa? le digo mire me pasa que ha pasado ya un tiempo prudencial y no hemos tenido noticias de mi hermano no sé dice su hermano salió del país con todas las garantías con documentos en regla así que no no es mi responsabilidad yo me hice responsable de ese grupo hasta el día 30 de noviembre le digo yo le pregunté ¿pero y qué pasó después? se los tragó el río de la plata a lo que él se mostró un poco mal y me dijo no lo sé no sé qué pasó con ellos es probable que hayan vuelto a la clandestinidad o es probable que sus propios compañeros lo hayan matado yo le dije usted sabe que eso no es posible lo único que yo quería saber es que usted me respondiese la verdad del destino de ellos porque usted sabe la verdad yo no la sé hablamos con el comisario Miguel Echecolás que había tenido un contacto tan directo con el grupo y le preguntamos exactamente lo mismo que había pasado y entonces nos atendió realmente muy mal con muy mal carácter y también fuimos mi cuñada y yo y nos dijo que le parecía todo una barbaridad como que no tienen noticias dijo si, si nosotros veníamos a buscar preguntarle a usted si usted tenía alguna noticia no, no dice yo no tengo ninguna noticia que barbaridad porque a partir de ahora mi gente corre peligro dijo le preguntamos por qué y nos dijo que corría peligro porque este grupo de estas siete personas conocían todo así que realmente mi mi gente corre peligro si esta gente está en libertad como que no saben nada dice nosotros les dimos todas las garantías recién el año pasado después de haber presentado la denuncia de la desaparición con todos los papeles que teníamos y demás en la comisión a mis deados del año 1984 me llamaron para leerme un testimonio de un señor de apellido Emed y ese testimonio creían por conocer mi caso que era absolutamente coincidente con nuestra historia me llamaron me lo leyeron en ese testimonio uno de los testimonios más terribles el señor Emed describe con todo lujo de detalles que fue lo que había pasado con esas seis personas cuenta describe físicamente a las personas inclusive cuenta la participación que salieron en dos grupos tal como sabíamos las fechas eran coincidentes la primer salida la segunda salida cuenta que la primer salida como salieron que salieron en auto acompañados en el auto por tres personas una era Emed otra Von Bernic había un médico de apellido Berges creo que había otra persona más y las tres chicos dos chicas y un muchacho cuenta que en un determinado momento le quisieron dar un golpe de karate al muchacho para desmayarlo no pudieron se resistió que le aplicaron una inyección y lo balearon eso más o menos es lo que describe Emed en su testimonio cuenta además Von Bernic fue salpicado con la sangre esa cuando lo balearon al muchacho y que después todo el grupo que habían tenido intervenido en el operativo se dirigieron al departamento de policía de la provincia de Buenos Aires y dice que ahí fueron felicitados por Von Bernic los que intervinieron en el operativo que lo habían hecho por la patria y que Dios eso lo iba a perdonar el segundo grupo que es el grupo que comprende a mi hermano había salido una semana después salieron por un camino diferente hasta por la calle 44 hasta llegar al cruce Echeverry donde supuestamente en lugar de doblar para Buenos Aires siguieron camino a Branson ahí se dieron cuenta que los iban a matar no iban en un auto iban en un ómnibus no hubo ninguna resistencia les dieron una inyección los bajaron les quemaron toda la ropa los desnudaron los balearon y cuenta que después esos tres cuerpos fueron a parar a la morgue judicial de La Plata donde permanecieron tres días Emed interviene en la segunda parte del operativo según cuenta en su testimonio y dice que después la orden había sido llevarlos a puesto vasco donde les prendieron fuego con unos neumáticos para que ardiera bien y durante cinco horas estuvieron ardiendo para que no quedara ningún vestigio sé también que la Comisión Nacional de Desaparición de Personas fueron hasta el supuesto lugar porque Emed decía recordar donde habían sido enterrados sé que hubo una comisión que fue y se trasladó pero eso había sido todo removido no había huesos no había ninguna huella señor Emed ¿qué cargos ocupa usted en la Policía de la Provincia de Buenos Aires? era agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires me desempeñaba en la Dirección General de Investigaciones como chofer del señor director en aquel entonces ¿recuerda el nombre de personas que se habían desempeñado en ese mismo lugar? estaba en la Jefatura como Jefe de Policía del señor el coronel Camps como director general de Investigaciones el comisario general Miguel Osvaldo Elche Colado y otros oficiales de la repartición ¿conoció durante esa época al presbítero Cristian von Bernig? sí mientras usted cumplió esas funciones conoció a Liliana Galarza María Magdalena Mayner Pablo Mayner Domingo Héctor Moncalvillo Cecilia Idear María del Carmen Moretini o Nilda Susana Salmone de Guevara no, no los conocí como chofer de la policía de la Provincia de Buenos Aires ¿participó en el traslado de algún grupo de personas custodiadas al aeropuaje de la Ciudad de Buenos Aires o al puerto de la Ciudad de Buenos Aires? recuerdo que en el año fines de 1977 soy requerido para una comisión a Capital Federal donde se me dice que tengo que participar de un traslado de un detenido ¿un detenido? exactamente ¿y la única oportunidad? la única oportunidad ¿recuerda el nombre de ese detenido? no, no se me dio nombre ¿puede describirlo físicamente? un hombre joven de aproximadamente los 23 años pero castaño cutis blanco ¿quién más viajaba en el autor que usted conducía? iba como chofer el cabo primero Montecherino Roberto a su lado en la parte de adelante el cura Cristian Bombarmich y atrás iba yo con el mencionado ¿pude escuchar en algún momento el motivo de ese traslado? lo aparente que era que la persona se iba del país y por lo que pude comprobar de la conversación que tenía muy así muy particular muy amistosa con el cura evidentemente era un traslado para una salida del país que después fue lo que se realizó ¿recibió usted alguna amenaza respecto de su posible declaración en este juicio? fue radicada por mí una denuncia a través de mis familiares dos pero evidentemente en el contacto que yo mantuve con ellos hubo un error de interpretación en las palabras que se dijeron por lo tanto voy a levantar la denuncia que formule en el juzgado número 4 federal a cargo de la doctora Amelia Berrán de Vidal ¿qué entiende usted por levantar una denuncia? voy a retirar la denuncia bueno cuando sabían de que yo estaba iban a verme charlábamos con algunos después que los chicos se fueron nos hemos seguido escribiendo por supuesto que el pasado del tiempo la duda de ellos al no tener noticias se hacía cada vez un poquito más intensa e inquisitiva ¿no es cierto? y yo recuerdo que prácticamente también mi duda se hacía bastante iba creciendo y usted nos decía acerca de las dudas de los familiares que iban creciendo y las propias suyas también ¿dudas sobre qué? al no tener noticias ¿qué había pasado con estos chicos? ¿dónde estaban? ¿qué habían decidido ellos? ¿qué había sucedido? son dudas que pasado un tiempo cuando alguien se va al exterior inmediatamente suscita en todo ser humano especialmente en la familia dicen que no tener noticias son buenas noticias pero es un dicho que no lo podemos generalizar ni mucho menos cuando pasa un cierto periodo de tiempo y no hay noticias tenemos que preocuparnos en saber qué es lo que pasa y empezar a ver dónde puede estar qué puede estar haciendo y por qué si lo llegamos a ubicar no se comunicó no escribió con ese ser querido que lo estaba esperando a esa carta ¿toda esta preocupación suya que transmite con tanta emotividad lo llevó a inquirir a quienes habían sido sus superiores dentro de la institución policial? sí, efectivamente me llevaba a inquirir y todos sabían lo que yo sabía y más ellos me decían la última vez quien estuvo con ellos y los despedió fue usted así que usted es el último en saber estas cosas y la preocupación de ellos también no sé si después hicieron algún tipo de averiguación porque eso escapa dentro de mis posibilidades señor fiscal para que diga si recibió una condecoración de la policía de la provincia de Buenos Aires de manos del prójugo Suárez Mason cuando perdón señor fiscal trate usted de formular las preguntas del modo más acéptico posible bueno de modo perdón de manos del ex general Suárez Mason cuando este se encontraba aquí puede contestar sí señor presidente recomiendo por segunda vez a la sala que guarde absoluto silencio o se la va a desalojar sí señor presidente la policía de la provincia de Buenos Aires me condecora con el grado de caballero y la medalla es en un acto público que se realizó en la calle televisado publicitado con fotos en los diarios el general Suárez Mason es el que me entrega la medalla por razones que desconozco porque él bajó a entregarlo junto con una enormidad una cantidad de otros oficiales de policía la medalla a nosotros ¿se expresó en ese momento algún motivo particular por que usted fuera condecorado? los considerándose en el diploma porque lo demás a eso más finieron por la corre por orden de la superidad en el diploma dice que se le otorga por su defensa en la honra vida y bienes de las personas y en cuanto a lo que corre por cuenta la autoridad aunque ofenda su modestia ¿qué explicación le dieron? ninguna señores de pie ¿dónde desempeñó funciones entre el año 1976 y la fecha de su retiro? en el GT 3.3 escuela de mecánica ¿qué tareas tenía su cargo? oficial operativo ¿usted se desempeñaba en el sector de operaciones? afirmativo ¿en qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad ¿cómo era el procedimiento de elección de los objetivos o de los blancos? desconozco no estaba a mi cargo ¿usted participaba en operativos de detención de personas? negativo yo accionaba las armas no detenía ¿usted accionaba? las armas ¿qué es accionar las armas? apretar el gatillo ¿usted participaba en operativos en los cuales se producían detenciones? desconozco ¿sabe usted si había personas detenidas en la escuela de mecánica? desconozco ¿los blancos que se designaban eran determinados por el sector de inteligencia? me los determinaba mi superior inmediato en cada caso el que salía es decir el superior que estaba a cargo me determinaba el blanco ¿los operativos se realizaban de uniforme o de civil? depende de las circunstancias si era nocturno puede ser de uniforme si era diurno para no alertar la población puede ser de civil usted dijo que usted se ocupaba de accionar las armas afirmativo ¿participó usted en numerosos enfrentamientos? así es ¿recuerda algunos? no no recuerdo con precisión con precisión ¿qué sector del grupo de tareas eran los encargados de la aprehensión de personas? desconozco yo no aprendí a personas la fiscalía si hay algo que no ha quedado claro señor presidente el declarante ha dicho que su función era manejar las armas armas es decir los operativos constituían únicamente en el manejo de armas es decir se fijaba un blanco y se lo iba a eliminar porque si dice que no ha participado en detenciones entonces yo quiero que me dé un poco más de precisiones sobre este aspecto puede contestar yo participaba en eso yo no dije que era en qué consulta dirí que hacia el tribunal perdón yo manifesté eso que yo era lo que yo hacía desconozco lo que hacía el resto es decir entonces el declarante me dice que iba directamente a cometer homicidios la pregunta es improcedente doctor bueno no veo una explicación clara para esto cómo era el procedimiento por el cual usted iba a cumplir estos operativos reitero a mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad ese es el procedimiento soy un militar o fui un militar me determinaban un blanco y yo accionaba las armas ¿qué es fijar un blanco? determinarme un blanco dé un ejemplo práctico y concreto a su frente hay una ventana bata esa ventana con fuego tiraba la ventana ¿cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? ese que di por ejemplo una ventana señor presidente se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a una a un ser humano puede contestar no recuerdo silencio a la sala se advierte a la sala que la próxima declaración del orden será desalocada doctor no es suficiente doctor los señores defensores pueden retirarse muchas gracias en diciembre del año 1980 me pasan el retiro obligatorio por inepto para las funciones de mi grado por no compartir la filosofía que sostenía la institución que habían lesionado mi prestigio el concepto ambiente había usted recibido otras sanciones por algún motivo que pueda vincularse con esta calificación yo entré al colegio militar a los 15 años me recibí a los 20 salí entre los primeros de la promoción fui destinado al regimiento 10 de caballería participé en el operativo de Orrego obtuve una sanción de 10 días de arresto por mantener conversaciones ideológicas con soldados las cuales podían ser mal interpretadas la razón por esta causa fue porque en ese año durante el periodo individual intenté hacer un curso con soldados de los cuales algunos eran universitarios sobre historia argentina en base al libro del historiador Ernesto Palacios participé desde el 26 de mayo de 1975 hasta el 1 de agosto del mismo año en el operativo de independencia en esos dos meses estuve un mes combatiendo con tropa uniformada en el monte posteriormente en el operativo de independencia vuelvo a mi destino que es el regimiento 1 de caballería hasta que me sale el pase al liceo en el liceo militar general paz obtengo la aptitud especial de paracaidista militar y en el año 1979 sale publicado por boletín público del ejército que obtengo la mejor subunidad entre los liceos militares el año siguiente es cuando me pasan a retiro por inepto para las funciones de mi grado ¿participó usted en operativos anti-subversivos? en una oportunidad tuve la orden de salir de civil con el arma reglamentaria a custodiar un cine en la ciudad de Córdoba pues se transmitía previo a la película un corto sobre el operativo independencia posteriormente concurrí apoyando o dando protección al personal hasta la perla en dicho lugar al cual no pude entrar pero sí hasta la oficina pude presenciar un hombre detenido encapuchado atados de pies y manos en una cuadra solo que era la perla un centro de detención de detenidos muchas gracias señor puede retirarse su testimonio termina señor presidente si tengo algo también para relatar si es pertinente a lo que ha sido preguntado lo escuchamos mientras me desempeñaba como jefe de la compañía del del liceo militar general paz tenía un oficial de apellido Gustavo Raúl Gelfi a través de él tuve conocimiento de hechos que quisiera relatar hágalo los hechos en cuestión se refieren a la inhumación clandestina de cadáveres del campo de destrucción de la guarnición Córdoba en ese hecho participaron personal de cuadros los cuales tuvieron que manejar ellos mismos máquinas viales dichos cuerpos desenterrados que estaban diseminados por una zona fueron depositados en tambores con calviva para luego llevarlos con destino incierto ¿qué grado tenía este oficial que le comunicó entiendo de apellido Gelfi o Delfi? teniente este teniente en el año siguiente en un accidente en su nuevo destino Chajarí Entre Ríos pierde la vida ¿la fiscalía tiene alguna pregunta para el testigo? sí no quedó claro en qué época se produjo este operativo de desenterramiento de cadáveres ¿en qué fecha se produjo? la fecha no la puedo precisar lo que sí puedo precisar es que fue previo a la llegada de la comisión interamericana creo que de la OEA si conoce las razones para realizar esta operación ¿le explicó el oficial de Gelfi algún motivo que existiera para eso? sí, señor Cátigo el motivo era no dejar rastros ¿se lo dijo así el oficial de Gelfi? el relato del teniente de Gelfi me lo efectuó pues se encontraba perturbado mentalmente ante los hechos vividos fue un desahogo el que me lo contara a mí por la impresión que le causó dicha actividad yo estuve detenido en condición de secuestrado durante un año y medio en el campo de La Perla en Córdoba sabíamos que estábamos en manos del ejército porque los mismos torturadores así lo manifestaban se autotitulaban Comando Libertadores de América pero todo ese campo de detención tenía visos de oficialidad puesto que los guardias que custodiaban a los detenidos estaban uniformados y pertenecían a la gendarmería a todos los torturadores manifestaban de que el destino de todos los detenidos era lo que ellos llamaban el pozo que era el fusilamiento que nadie que entraba a La Perla como nos enteramos después que se llamaba salía con vida que también ese lugar era llamado en su jerga arriba o la universidad mientras que al campo de La Ribera que en ese momento tenía características de más legalidad le llamaban La Escuelita así como todas las noches traían a nuevos detenidos no todos los días pero dos o tres veces por semana en la primera época se producían también a la hora de la siesta los traslados de los prisioneros hacia lo que ellos llamaban el pozo pudimos ser testigos los que estuvimos ahí de muchísimos traslados de gente que no volvió a aparecer nunca todos los detenidos eran torturados no había excepciones era una norma torturados físicamente los primeros días de nuestra detención solo excepcionalmente alguna gente fue menos torturada que otro debido a que a veces era tan grande la vorágine de las detenciones que se producían que daba la impresión de que los mismos torturadores no daban abasto en mi caso particular supe por otros detenidos por ejemplo por Piero Dimonte que también había tenido a su mujer embarazada que aparentemente nuestros torturadores tenían escrúpulos para fusilar mujeres embarazadas por eso según Piero Dimonte por lo menos los cuatro meses que faltaban para el parto de mi mujer lograríamos estar en el campo de la perla o estaríamos con vida aproximadamente al mes de haber sido detenidos comenzaron a mi mujer a hacerle algunos interrogatorios a la madrugada que no entendíamos su significado porque le preguntaban cosas referidas a su infancia datos por ejemplo el nombre de la directora de su escuela primaria o del médico que la operó del apéndice cuando tenía 12 años o cosas así que aparentemente no tenían nada que ver con nuestra situación ni con el tipo de interrogatorios que hacían normalmente no sabíamos de qué se trataba posteriormente nos enteramos de que lo que estaban haciendo era intentar cobrar un rescate al padre de Patricia ¿sabe usted quiénes efectuaron esta maniobra? ignoro quién cobró el rescate finalmente a Patricia la legalizaron legalizaron su situación y la pusieron a disposición del área 311 o sea a disposición del tercer cuerpo y fue trasladada primero al campo de la ribera y después a la cárcel del buen pastor en Córdoba donde estando detenida se produjo el nacimiento de nuestro primer hijo así como yo iba durando con vida lo mismo pasaba con otros detenidos y se fue conformando un grupo de aproximadamente 25 personas que éramos llamados en determinado momento fuimos empezados a ser llamados los presos más viejos sobre quienes se relajó un poco la disciplina que había con los detenidos de la perla o comenzó a relajarse eso coincidió también con un proceso con las vacaciones del verano del 77 donde aparentemente los propios torturadores expresaban que tenían un desgaste muy grande ellos en cierta forma estaban permanentemente en la perla o se turnaban unos a otros permanentemente en la perla y nos explicaban a los detenidos sus fundamentos el capitán González por ejemplo decía que él era un cruzado que él era un enviado de Dios que los detenidos eran diablos demonios que ellos eran inquisidores y que estaban destinados a purificar a la Argentina la seguridad de los detenidos en la cuadra y en todo de la perla estaba en manos de la gendarmería en determinado momento la gendarmería tenía contradicciones con los torturadores los gendarmes nos expresaban a los detenidos de que esa no era su función y llegó un punto en que los gendarmes fueron sacados del ámbito de la cuadra y quedaron custodiando la parte exterior del campo y solucionaron el problema de los detenidos que estábamos en la cuadra colocando una reja y permitiendo que los detenidos más viejos por ejemplo repartieran la comida hiciéramos la limpieza al principio de la cuadra de los baños y eso permitió que tuviéramos mayor movimiento al principio dentro de la cuadra para hacer ese tipo de cosas obviamente había que levantarse la venda es decir en eso consistió al principio esa flexibilización de las medidas de seguridad ese grupo de detenidos empezamos a vivir en situaciones verdaderamente surrealistas porque a pesar de que contábamos con algunas ventajas para movernos dentro de la cuadra seguíamos en una incertidumbre total acerca de qué pasaba con nosotros finalmente algunos de los detenidos de ese grupo también fueron trasladados y nunca se supo más de ellos seguíamos sin ningún tipo de garantías éramos muertos que caminan nos decían el terror más grande no era la amenaza de que nos llevara el camión el terror más grande era la amenaza de que nos volvieran a torturar y ante ese temor siempre existía la desconfianza de que lo que uno a lo mejor había podido callar para no denunciar a otra persona no se lo pudiera callar otra vez imposible que yo enumere toda la gente que vi pasar por la perla fueron centenares se llevaban unas listas con números que habían comenzado a numerarse el día que se inauguró la perla que según decían los torturadores fue el 24 de marzo del 76 esa lista llegó hasta el número 400 y se comenzó una segunda lista que el número era precedido por una letra A1 y así sucesivamente que siguió hasta el A400 y después otra nueva lista B que también llegó hasta 400 y esos números fueron hasta mientras yo estuve en la perla a fines del 77 y en el periodo en el cual usted estuvo en cautiverio ¿supo de la presencia de algún dirigente sindical? sí estuvo con nosotros el dirigente de luz y fuerza Tomás Ditofino que estuvo aproximadamente cuatro meses en la perla y finalmente fue trasladado en febrero del 77 fue muy torturado apenas había sido detenido yo no fui testigo porque fue anterior a mi detención pero otros detenidos que sí estaban manifestaron que habían visto detenido en la perla René Salamanca que era secretario general del ESMATA de Córdoba muchos delegados gremiales fueron detenidos de distintos gremios pero eso según lo expresaban los propios torturadores no tenían ninguna salvación otra de las cosas que los detenidos tuvimos que hacer consistió en que en la perla los autos que utilizaban para hacer los allanamientos y sus operativos para secuestrar gente eran autos que previamente los robaban en la misma ciudad de Córdoba llegó un momento en que tenían muchos eran autos relativamente nuevos según decían ellos estaban quemados o ya se los conocía en Córdoba y había que hacerlos desaparecer a esos autos entonces se los desarmó las partes recuperables mejor dicho se les sacaron los motores el instrumental las cubiertas y el resto lo que quedó es decir las carrocerías los detenidos los varones tuvimos que reducirlos con hachas desvalijaban todas las casas que allanaban y sobre todo aquellas en las que todos los integrantes de la vivienda eran detenidos era totalmente desvalijada iban incluso con camiones o camionetas y traían todo a la perla muebles artículos domésticos la ropa la ropa mala o vieja la tiraban en los baños de la cuadra y era repartida entre todos los detenidos pero la ropa buena a veces la traían ellos mismos dije yo antes de que algunos de los detenidos que integramos ese grupo me acuerdo de ellos más que como detenidos como uno más de los torturadores a los detenidos no sólo a los que estaban en ese grupo blanqueado sino a todos les proponían los militares salir a recorrer la ciudad en vehículos cosa que ellos llamaban lancheo para que en la ciudad señalaran algún otro activista político que pudieran conocer la mayoría de la gente no señalaba gente de esa forma en la mayoría de los casos la gente la única forma de resistir en la perla era el silencio y era la única forma en que nosotros los deteníamos sentíamos que no podían violar nuestra mente sólo así pudimos conservar la dignidad en la medida en que en que permitía ese infierno usted recuperó su libertad dijo en diciembre del 77 ¿se le inunció algún tipo de proceso militar o civil? no, nunca ¿tampoco fue usted puesto a disposición del poder ejecutivo? no, no nunca se me hizo ningún tipo de proceso legal ¿el señor Saldivia es el propietario de su campo? no arrendaba ¿quién es el propietario de la tierra? el campo del tercer cuerpo de ejército este bueno resulta que entonces ya hicimos un arreglo arreglamos la casita me dio algunos soldados él arreglamos la casa y empezamos a echar animales adentro hicimos mangas hasta que ya empezamos a recorrer los animales y se dispararon un poco en el campo y ya empezamos a ver cosas medias ¿usted en esa época observó alguna circunstancia que le llamara la atención en el lugar donde trabajaba? bueno ya cuando los 3-4 días que ya empezamos a juntar haciendo un remate yo eché algunos animales porque tenía orden empecé a juntar los animales empecé a encontrar algunas anormalidad algunas tumbas prácticamente más o menos chicas ¿vio? en unos sectores bueno yo ya ¿por qué dice usted que se encontró con algunas tumbas? empecé a ver tumbas rastro de de los camiones botellas de sebená balas cualquier cantidad de 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 balas de 45 de la itaca de cartucho bueno ya después empezamos que los restos salían afuera los perros salvajes mataban los animales y había cualquier cantidad de restos tumbas chicas grandes por todas partes resulta que un día yo me iba al campo llevando 3 caballos en eso que voy saliendo venía una caravana inmensa de coches ¿vio? del lado de Córdoba dos camiones de ejército dos coches Falcon blanco más o menos en la mitad de todos los vehículos que venían y en el segundo coche lo servía el general Menéndez yo les di paso más o menos han pasado mío como de aquí posiblemente donde se encuentran ustedes ¿cómo sabía que el general Menéndez lo conocía usted? sí señor yo lo conocía perfectamente este bueno pasó lo mío iba solo en el coche Falcon y muchos vehículos más por atrás inclusive dos camiones uno con una cruz blanca y otro con el carrozado con lona militar este bueno yo seguí por el camino me fui a mi casa que quedaba ahí cerquita ya costeando el camino Calera me encuentro con un camión de un señor Juntoli que son Juntoli hermanos creo que tienen esa gente son gente que venden verduras tienen quinta y cuando llego me dice che gringo dice cierto dice lo que se habla acá del campo ¿de qué? le digo hermano si dice dice que hay muertos dice ahí atrás me ha dicho el viejo dice que yo tengo allá dice el otro día te avisó algo a vos le digo mirá hermano le digo yo creo que va a haber algo grande le digo porque hay un pozo viene hecho un pozo posiblemente de 4x4x2 de hondo mucha tierra le digo yo no sé que va a quedar esto che le digo no hablés porque cualquier rato los van a hacer tortas nosotros dice che dice que te parece si vemos querés irle le digo te presto el petiso un petiso mío que tenía este vamos a ir a ver vamos y salimos de ahí quedan muchas lomas hay que ir buscándole la subida y yo era un caballito más nuevo posiblemente era más era redomón así que él iba delante mío como 15 metros él no sabía de qué parte estaba yo de la loma grande esa yo observaba enseguida si andaba a gendarmería o no él pasa la loma no distingue ahí la cantidad de vehículos que había incluso estaban bien enfrente al al pozo estaba todo casi la mayoría de todos los coches que habían venido o todos los dos camiones estaban más o menos al medio los dos camiones el de la cruz blanca y el otro encarrozado con la lona del ejército y al medio estaban los dos coches los dos mismos que venía el general Menéndez incluso en la punta de una chata del ejército cruzada esa estaba uniformada está fuera de un camino de piedra provisorio este bueno y cuando yo lo vi mirá mirá le digo gordo volvete volvete que pasa no ves le digo no alcanzamos a decir así que pegamos la vuelta en eso sentimos cerca nuestro una persona que disparaba a los gritos posiblemente llevaba las manos atrás atada este y gritaba y sentimos tiros enseguida y gritaba este hombre y ya saltamos nosotros se cayó un poco y se levantó el hombre y volvimos nosotros a disparar este la casa estaba cerca pero no se podía ir cruzando por la gran pendiente de la sierra así que hicimos un ocisar y enseguida se sintió un tiroteo terrible grandísimo bueno y cuando llegamos ahí este gordo parecía que se se descomponía y me dice hermano dice no me comentés nunca nadie esto no por favor subió el camión y se disparó en eso que iba subiendo le digo mirá gordo un humo grueso inmenso derechito para arriba no había mucho viento el humo se observaba negro pero fuerte dios bueno yo al otro día a la mañana fui a buscar la hacienda que la hacía periódicamente a veces mandaron soldados y no mandaste hombre con los perros o iba uno de cada parte y la hacienda estaba ahí cerca del pozo sobró cualquier cantidad de tierra muchísima tierra había cualquier cantidad de balas botellas de sebená tiradas al suelo etiquetas de cigarrillos vacías este usted efectuó con la CONADEPA algún reconocimiento en los lugares donde decía haber visto si doctor si con plena seguridad me fui a los campos les dije a ellos los fuimos encontré la mayoría de las tumbas ahora cuando fuimos en el primer tiempo la primera vez que fuimos los dimos con que estaba todo modificado el campo incluso donde estaban la cantidad inmensa de tumbas perdón ni hablo así llegamos allá cuando llegamos efectivamente le digo acá está el camino así que fui implicándole directamente después todas las otras salidas que había anteriormente todas cambiadas maíz sembrado no sé las hectáreas bien las que serían serían posiblemente ¿dónde estaba sembrado? ¿en la zona? sí en la zona de la pradera la única zona de pasto de tierra blanda que había que se podía cultivar ahí donde estaban todas las tumbas inmensas que yo les digo ¿está sembrado? todo sembrado de maíz fui privado de mi libertad entre el 25 de marzo de 1976 aproximadamente a las 17.30 horas y el 8 de abril del mismo año de 1976 aproximadamente a las 4.15 de la madrugada mi detención se produjo frente a mi lugar de trabajo el club deportivo central Córdoba donde yo ejercía funciones de director técnico de todas las divisiones de básquetbol masculino y femenino ¿dónde lo condujeron? ¿a dónde lo condujeron? yo supongo por las características que he escuchado que puede ser el campo de la ribera pero no puedo afirmarlo pues yo no participé del reconocimiento sobre el mismo y hubo había alguien que por lo menos para mis conocimientos políticos daba la impresión de ser muy capacitado o con muchos conocimientos que clasificaba aparentemente a los interrogados porque escuché que a alguien se le ordenaba liberarlo porque no tenía nada que hacer le recriminaba creo que haber tenido o el pelo o la barba larga pero que eso no era causa para tenerlo pero era un buen escarmiento otros decían que había que investigarlos por derecha y a otros decía que había que hacer los boletas entonces cuando yo paso me dice me pide disculpas por la detención me dice que la tarea que yo estaba realizando como entrenador deportivo era muy noble que creo que dijo algo de Benzana Incorpore Sano que me felicitaba y que me daba un cospel en ese tiempo el transporte de Córdoba se manejaba con cospel me lo puso en la mano me dice que me iban a acompañar y que luego yo no mirara para atrás me sacaban y bueno me iba a mi casa cuando aparentemente eso iba a ocurrir alguien llegó muy excitado y dijo estamos por cometer un gravísimo error dice porque en el allanamiento que se había realizado la noche anterior descubrimos una oblea de leer hizo espacio de tiempos de silencio una carta a los soldados también de leer y una foto de mía con Santucho en Tucumán yo protesté bastante violentamente por cuanto no me quedaba la más mínima ni la menor duda de que era un invento en los dos primeros casos yo había tenido tiempo de pensar en mi casa mi padre era diputado era una casa muy amplia podría haber ocurrido sin mi propiedad pero la tercera una foto mía con Santucho ya bordeaba el disparate yo no conocía Tucumán no lo conocía Santucho no pertenecía al ERP etcétera bueno entonces el oficial que antes me había pedido disculpas se dirigió en el mismo tono casi con un poco como si se sintiera pena y me dijo bueno profesor yo lo lamento lo van a investigar si es inocente lo van a alargar y si no pum 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 boleta bueno me sacaron y me cargaron a otra camioneta no puedo saber si era la misma o él podía ser la otra con otro detenido nos ataron individualmente y luego nos ataron en conjunto y nos dejaron solo en la parte de atrás y empezamos a recorrer un camino bastante largo por momento sinuoso o por lo menos nos parecía por la incomodidad del trayecto ¿no es cierto? en un momento llegamos a un lugar donde nos detenemos yo muchos años después puedo reconocer más o menos por la topografía por las distancias la entrada el puesto de entrada de la perla por la ruta que va de Unicórdoba a Carlos Paz ahí también llegaron alguien que transformó totalmente totalmente distinto al resto de los detenidos totalmente la vida del campo de concentración se llamaba Tomás Eduardo Gómez Prats Tomás Eduardo Gómez Prats no necesitó ser interrogado como a todo el resto por cuanto él desde el primer momento asumió pertenecer a una organización armada para mí era una sorpresa por cuanto él llamaba juventud guevarista luego me enteré que ahí mismo de que parece ser que juventud guevarista era algo relacionado con el ERP porque él se manifestaba él asumió en todo momento eso a pesar de que de eso con él llegaba otra gente una persona que aparentemente era la novia Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema más otra chica que no sé el apellido pero era Graciela que estaban muy relacionadas con él aparentemente pertenecían al mismo grupo digo que él asumió desde el principio el papel por cuanto si a uno lo golpeaban por ejemplo el caso mío o el caso de otros detenidos en forma menor o media o sin picana y volvía dolido a él que lo habían picaneado y lo habían golpeado tremendamente era encargado de consolar de animar tenía un lenguaje distinto para oficiales otro para suboficiales etcétera Gómez Prats una noche fue violentamente torturado cantó cantó al día siguiente una canción política la internacional y posteriormente se habían retirado los oficiales nadie le dijo nada pero comenzó otra que en la segunda estrofa lo nombró a Santuccio entonces se ve que cayeron en cuenta de lo que se trataba lo golpearon y a partir de ese momento se le golpeó en forma mucho peor o sea a pesar de todas las amenazas de todos los golpes como había versiones contradictorias y un poco yo estaba políticamente en el limbo salí convencido de que a lo mejor había boleta pero a lo mejor no incluso cuando salí salí muy preocupado porque no sabía si me soltaban o me mataban pero quedé con la duda pero la duda duró muy poco tiempo porque al leer La Voz del Interior se me había guardado en la esperanza de mi liberación pues es un defecto familiar desde hace muchos años observo un comunicado donde se dice que ha habido un enfrentamiento militar y que tres tremendos delincuentes subversivos habrían perecido en un combate con soldados con fuerzas regulares bueno era una noticia muy común en los diarios de esos días pero lo que no era común para mí es que los nombres eran el de al hacerse el reconocimiento por parte del tercer cuerpo de ejército era el de Tomás Eduardo Gómez Prats era el de Liliana Barrios y era el de Eusebio Alejandro Ema yo de Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema sabía que estaban ahí de Tomás Gómez Prats no solamente sabía que estaba sino que evidentemente en la fecha siete a la madrugada no creo que estuviera en posibilidad siquiera de saltar una gilet porque con él se habían cebado y los propios carceleros hablaban de él en forma tremenda además había dicho alguien a la tarde que habían acabado con el cantor y con toda la orquesta se le llamaba cantor a raíz de esa canción política que el señor Gómez Prats cantó yo tuve oportunidad de hablar de pedirle pues yo no entendía yo soy sinceramente en ese momento me sentí un poco fastidiado me parecía una cosa completamente fuera de lugar lo que él hacía le pedí que no que no insistiera porque se estaba perjudicando él yo lo veía así entonces él me dijo que él iba a hacer bolete y que quería morir con dignidad ¿sobre quién interrogan? y como ser ellos comenzaban a interrogarme como diciendo de que quiénes éramos nosotros mi familia después me decían de que yo no creía en Dios que ninguna de mi familia creía en Dios y cuando yo nombraba cada vez que ellos seguían torturándome con mayor ensañamiento me decían de que yo era atea entonces me seguían torturando porque yo nombraba a Dios o nombraba a mi papá era un ensañamiento así muy grande ¿puede mencionar al tribunal a qué persona vio o supo de su presencia en ese sitio? sí la que más me quedó así muy grabada que es una de las cosas que yo actualmente vivo así un poco shockeada es el haber visto a Hilda Cardoso y ella abre su camisa que tenía hace saltar todos los botones y no tenía corpiño nada y me dice mira lo que me hicieron y estaba los pechos completamente con hematomas pero inmenso había uno que estaba supurando otro que directamente tenía un poco de sangre como seca que hubiera coagulado un poco la sangre y todo la parte así del pecho estaba casi tal cuello así pero y ella me dice le digo yo ¿qué te hicieron con qué? fue un segundo entonces mientras el guardia no se había dado cuenta de que estábamos hablando y la piba me dice fue con un soplete y con los cigarrillos le dijo de dónde venía y ella dice estuve en mecánica de la armada entonces yo para mí era todo nuevo entonces le digo ¿qué es en mecánica de la armada? y ahí es cuando llega el guardia y ella dice es en Buenos Aires porque yo conozco Buenos Aires entonces yo me quedé memorizando siempre eso después llegó un momento de que la cuadra se asinó de personas secuestradas y que yo me enteró en la cárcel que habían sido los rehenes que habían llevado de las distintas cárceles eso había ocurrido cuando el general Videla que era el presidente de la nación en ese momento viajaba a Córdoba porque en ese momento no me dejaron dormir ni de día ni de noche constantemente me decían de que me iban a matar que si pasaba algo porque iba a venir el presidente pero ¿por qué señor? le decía y me decía porque va a venir al presidente a Córdoba ¿integró usted la Comisión Nacional de Desaparición de Personas Delegación Córdoba? Sí señor presidente y ejercí la presidencia de la delegación ¿cómo organizaron el trabajo? íbamos verificando cada una de las denuncias y comparativamente aquellas que apuntaban a un mismo objetivo la íbamos reuniendo así de esa manera pudimos ir armando lo que yo llamo un macabro mosaico de la actividad del terrorismo de Estado durante ese tiempo en esa forma fuimos compaginando perfectamente bien cuáles fueron los centros clandestinos de detención aunque yo diría que centros clandestinos es casi un eufemismo en Córdoba todo el mundo conocía la existencia de la Perla y de la Ribera como centros de detención o campos de concentración como se les solía llamar en ese entonces todos habíamos tenido allí algún amigo el hijo de algún amigo en fin alguna persona que al salir nos pudo informar de lo que ocurría mucho antes de que esto tomara estado público yo creo que todo Córdoba conocía la existencia de eso salvo aquellos que no querían conocerlo o que preferían ignorarlo la Perla por ejemplo no era un centro de concentración de presos para su seguridad como lo manifestó el jefe del tercer cuerpo de ejército general Menéndez sino que era un centro clandestino de detención y lo de clandestino no es porque no se conociera sino porque no estaba registrado como tal donde se aplicaba tortura e inclusive se ejecutaba a los prisioneros y hasta con casuística por ejemplo el general Lindegui me puso este caso que luego lo he oído repetido a otros oficiales me ponía este caso pero mire si usted sabe de que este muchacho que ha salido de este departamento de tantos pisos donde viven doscientas personas y yo sé que este muchacho ha puesto una bomba y tengo diez minutos o veinte minutos y en estos minutos él no me dice dónde ha puesto la bomba mueren doscientas personas yo no lo voy a torturar no señor general el fin no justifica los medios y no pude hacerle entender que el fin no justifica los medios a tal punto que termine diciendo mire señor general me sorprende con mucha angustia que usted ministro del orden y de la seguridad del país me defienda como principio no como un exceso no como un error sino con premeditación como doctrina me defienda la tortura entonces un tanto jocosamente le digo mire si yo no tuviera que clasificar a usted lo clasifico diez en táctica una táctica que podría utilizarse para un tanque para un robot pero tengo que aplazarlo en humanidad y sobre todo en moralidad cristiana a esto el ministro de gobierno capitán de la bio me dice en forma irónica y bueno nos iremos al infierno para que ustedes puedan luego libremente predicar el evangelio ¿alguno de sus hijos ha sido privado ilegalmente de la libertad? sí el hijo mayor ¿cómo se llama? John Piermin ¿puede relatar al tribunal las circunstancias de tiempo y lugar en que esto ocurrió? este ocurrió en nuestra casa en la calle Arias 1640 el día miércoles 27 de abril del 77 tocaron el timbre de la puerta y acudió mi hijo segundo Ramón Javier a quien preguntó qué es lo que deseaban contestó la persona que tocó el timbre que querían verle hablar con John el hijo mayor desaparecido que al fin quedó desaparecido entonces pidieron hablar con la familia les hizo pasar Ramón Javier les hizo pasar acá adentro entraron él y otro señor más a los preguntaron quiénes eran los padres nos presentaba mi señor y yo nos hizo sentar en el comedor diario alrededor de una mesa y él se sentó puso un arma encima de la mesa mandó bajar a la empleada que estaba limpiando las habitaciones de arriba y este en ese momento volvió uno de ellos atrás a la puerta y dejó entrar otras dos personas más los cuales fueron inmediatamente al piso de arriba no se a vigilar perdón señor se identificó esta persona de alguna manera la persona que nos habló después en el curso de los días porque estuvieron tres días enteros ahí le llamaban a él el moro moro pero dijo ser de alguna fuerza de seguridad de alguna policía se le preguntó mi señor le preguntó a ver si eran del ejército del alma de decir no somos un grupo especial nada más que eso adelante y después estuvo ahí estuvimos ahí en ese salón hasta preguntaron también a qué hora llegaba John el hijo mayor le dijimos que estaba estudiando porque le faltaban dos materias para terminar la carrera de ingeniería en las dos semanas siguientes y que vendría seguramente a la tarde en eso llamó John a casa y ellos con un aparato con un cable conectado al teléfono escucharon la conversación y le dijeron que porque la madre dijo dile que venga enseguida y él dijo no que venga cuando pueda sin decirle a qué hora ni mucho menos para que no se asustara o qué sé yo no sé bueno John cayó más o menos a las tres de la tarde creo yo no tengo muy seguro los horarios le llevaron arriba un rato estuvieron con él y luego bajó y se quedó ahí y ahí nos quedamos a la noche todo el día como digo con el sillón vuelto a la pared sin libertad de movernos absolutamente al día siguiente no sé si fue al día siguiente o al otro nos dejaban un poquito más de libertad de movimiento en la casa incluso uno de los días yo tenía horario con él el doctor me permitieron ir me dijeron que vaya tranquila que no voy a tener ningún problema si yo no hablo si usted puede hablar decir lo que quiera pero si alguno viene y toca el timbre preguntando qué pasa en esta casa le vamos a liquidar a su hijo ahí yo me fui comprenderán que volví a casa sin hablar una sola palabra con nadie así estuvimos hasta el sábado a la mañana el sábado a la mañana dijeron bueno ahora se termina esto se fueron tres y quedó uno solo en la casa conversando conmigo diciéndome que bueno y esto termina los chicos le digo pero se quedan acá si se quedan acá usaron la expresión fueron unos perejiles pero ya este esperemos que en fin que termine bien su carrera todo así hasta que en un momento dado empezó a caer gente en la casa o sea vimos una sombra por la ventana incluso el jefe del operativo me había dicho si tenemos que andar así caracterizados se había quitado los lentes y dijo y este bigote que me pica al fin o sea demostró que si se veía que estaba caracterizado evidentemente y como digo después ahí empezó a entrar gente a mí me mandaron a una salita que es donde estaban mi familia donde estaban reunidos todos lo llamaron creo que fue que lo llamaron primero a la cocina a mi hijo mi hijo volvió y aún le dije reza yon y me dijo reza juntos luego la llamaron a la chica al rato hubo un silencio y vino el jefe del operativo y dice se los llevaron a los dos quédese tranquila dice no nadie se ha dado cuenta porque hemos metido el coche al garaje yo no vi si entró el coche o no lo vi no vi nada lo que no dijo ¿quién era la chica señora? la chica era la novia Adriana Zorrilla ¿usted lo volvió a ver a su hijo señora? nunca más doctor Orgeira señor presidente interesa la defensa preguntarle al testigo si conoce o ha ido a hablar de Carlos Valladares puede contestar en ese momento del operativo escuché el nombre de Carlos Valladares si tiene conocimiento que de esa persona se esperaba un llamado telefónico a su casa si tengo conocimiento doctor si por esas conversaciones mantenidas en esa oportunidad sabe de relación de conocimiento o amistad entre Carlos Valladares y el hijo yo voy a contestar si ahí yo me enteré que se conocían hace muchos años pero que según dijeron hacía tiempo no tenía ningún contacto ¿algún otro defensor? adelante doctor Garón doctor esta defensa ha entendido que el procedimiento duró varios días si la testigo podría concretar ¿cuántos días duró? del día 27 de abril al primero al 30 de abril por la mañana o sea de un miércoles a un sábado la madrugada del 17 de mayo yo estoy en mi casa en la casa de mis padres por supuesto y a las alrededor de la 1 de la mañana me despiertan con una pistola en la cabeza y me dicen que me llevan y me suben en un auto ¿quiénes eran? eran dos personas vestidas de civil y con ellos también venía Pedro Greaves que yo sabía que en ese momento ¿quién venía? Pedro Greaves que yo sabía que en ese momento Pedro Greaves es un amigo mío desde la infancia él libra el mismo vehículo y me entero que en el lugar donde me cambian de auto es en el medio en la intersección de Paraguay Callao me cambian de auto y me ponen otro me suben me empiezan a hacer preguntas a mí sobre Carlos Valladares y demás y en un momento dado con el auto llegamos a una cosa que aparentemente era un control el chofer no sé quién era se identifica nos hacen seguimos de nuevo por ruta pasamos otro control y bueno me hacen bajar del auto y me paran contra una pared ¿cuánto tiempo dura el viaje? yo calculo que una hora más o menos total adelante en ese momento cuando yo estoy parado ahí en una pared sentía muchos ruidos ruidos de gente gente que gritaba y pasa una persona me pega un golpe a mí le pega un golpe al lado a otra persona en un momento dado me alejan a mí del grupo y me dicen que al que toca que al que toca diga el nombre me tocan a mí y digo Ramón Javier tocan a otra persona que está al lado mío y dice John que era mi hermano ¿era la voz de su hermano? sí, seguro ¿qué pasó después? no se paran yo les pido que me dejen abrazarlo no, darle un beso y no me dejan ¿lo llevaron enseguida hacia otro lugar a usted, doctor? sí me llevaron a otro lugar donde sentí la voz los gritos de Carlos López Echagüe que lo estaban torturando después de eso al rato me suben nuevamente del auto y me llevan hasta en un momento dado paramos el auto subimos a o sea, después me doy cuenta que es mi casa o sea, me sacan la capucha de mi cuarto nuevamente ¿qué hora era? las seis de la mañana más o menos adelante me sacan la capucha nuevamente y me dicen que bueno, que no había pasado nada que y bueno, que de esto no tenía que contar nada y nada más ¿no? me robaron también en ese momento el reloj me lo robaron de la o sea, en el momento que me sacan de casa de la mesa de luz yo voy a dejar el reloj de la mesa de luz y me lo sacan ¿usted tiene idea de cuál fue el motivo de la detención de su hermano? no no sé supongo que era porque lo querían agarrar a Carlos Valladares pero no sé digamos el motivo cuéntese no señora sobre la desaparición de su hija el 30 de abril de 1977 a eso de la una de la tarde aparece en mi casa la señora María Ángeles a la farina y me dice que en su casa hubo un operativo y que se lo habían llevado a mi hija Adriana y a la hija de ella yo entonces me cuenta todo lo que hicieron en la casa hicieron un operativo de tres días mi hija el día miércoles como no venía John lo llamó por teléfono y John le dijo que estaba enfermo que no podía salir entonces era esperado hasta el jueves el jueves lo volvió a llamar y ahí le dijeron lo pusieron a John en el teléfono con un arma y le dijeron que le dijese a Adriana que fuera a la casa Adriana fue eso según lo que me contó la señora porque yo no estaba en la casa de la arena señora su hija vivía con usted sí señora adelante Adriana fue y entonces como se hacía tarde o de noche la señora de la arena le dice que no que la dejen ir a su casa porque como ella no acostumbraba a no venir a mi casa yo me iba a asustar que iba a ir a la casa de ellos y como ellos no querían que fuera nadie entonces la dejaron salir la dejaron salir y fue a trabajar vino a mi casa yo la recibí y al otro día se fue a trabajar ¿le contó algo su hija? nada lo único que sé con la familia Rosarena es que le dijeron que la dejaban salir con la condición de que no hablase con nadie ni que dijese nada porque estaba amenazada toda la familia Rosarena incluso yo que era el novio ella vino yo la recibí todavía le dije que le pasaba que la veía tan y me dijo que yo estaba cansada porque iba a la facultad y estudiaba y trabajaba entonces a la mañana siguiente nos levantamos juntas como de costumbre ella se fue a trabajar y me dijo a lo mejor a la tarde a la noche no vengo a dormir no te asustes porque me quedo en la casa de John como a veces se quedaba que la familia es es vasca y hacen fiestas en el centro la verdad se iban a las fiestas y entonces se quedaba se quedaba a dormir en la casa de los Rosarena entonces me quedé tranquila yo sabiendo que se quedaba ya yo sabía que se quedaba ¿no volvió a ver más a su hija? no ¿tuvo alguna noticia de ella? no ¿usted tiene idea de cuál fue el motivo de que se la hayan llevado? no tengo idea señor porque ella no pienso que una chica que trabaja estudia y tarda todo el día con uno no se da cuenta que tiene militancia